Hola a todos, hoy os traigo otro de mis circuitos preferidos Técnicamente no es un circuito, la verdad no se como llamarlo En inglés creo que dicen arena Vamos, es un recinto, como queréis llamarlo Me gusta básicamente porque es muy amplio Lo que significa que puedes ir bastante rápido, coger mucha velocidad hasta alcanzar tu objetivo Y eso le causa bastantes daños Pero vamos a lo importante Además este vídeo es un vídeo especial, es mi especial 100 suscriptores Y hay otra sorpresa que veréis en nada, en unos segundos Ahora de verdad son hostias, entre nosotros no Habrá de todas formas, pero hay que ir a por los otros A por los verdes y a por los rojos Yo soy el de la pantalla de arriba, como siempre, os instalas el de abajo Y en esta ocasión tenemos un invitado especial aquí comentando con nosotros Está Vectre Saluda Saluda Me llamas invitado en mi propio canal Si Tenía dos y me han esquivado los dos, uno para delante y otro para atrás No he negado a ninguno, ya que hemos enterado Vamos primero, vamos primero Y vamos ganando que es lo peor Lo más triste ¿Tiene miedo de romperse una uña o qué? Uish No ¡Quita, quuita! No estáis entre vosotros Ala, ya estoy muerto Los dos están acusando los efectos de golpe No Joder, muertos los dos Hay algunos ya al límite Me lo han quitado, ya no lo ha dado A mi cámara, 6 años Y el equipo azul toma la delantera Eso pone a los rojos en cabeza Menudo bajón Pino menos A por ese los dos ¡Vamos a un límite! Se ha cruzado uno verde Se nos ha cruzado entre los dos Se nos ha dado los dos Flipan El es por el producto Da buenos combos Y un rumbido mortal No, otra vez No Una vez que voy en fila uno Ya no puedo... ¡Hala! ¡Hala! Se ha cerrado ¡Tú, pero qué cobrales haces! ¡Avisame! ¡Avisame que vas! Se iba a ayudarte A ver, a ver, a ver Pero déjale ir para adelante me lo han contado al menos me lo han contado no pero no le puedo matar no tiene juego amigo pones una pena estoy a puntito de morir a ver si me puedo llevar a uno tio pero a mi no en el puto medio a ver si me puedo llevar a alguno si si toma me cargo uno seguimos primero ha ganado por casi 3000 puntos este cabrón no ha ganado esos dos por fin se han encontrado vida un motel esos que los cabrones pillan los tiros remate eres un malo eres lo que te viste a salir y te ganan a este no me viste el puto se lo haces tío siempre es muy tío el juego es igual de verdad y lo ha destruido pero osea no veo ninguno y apareces tu de la nada pues ahora si que se ha visto como le he bajado a la vida no se porque a quien a mi? si si a lo mejor se nos ha olvidado a lo mejor se nos ha olvidado pero se puede poner? no tengo ni idea toma no pero si le he dado le he dado de lleno y me dan leve roce lateral y ahora ya estoy en la posición esta que viene todo el mundo a darle vamos a ir de aqui ese me lo ha cargado yo si bien si le han destrozado la dirección venga un jeque ala viene el amigo a ayudar ala 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 los verdes estan coordinados son un equipo a diferencia de nosotros si a ver hay alguno al minimo y vamos los dos a por el si 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 es el rojo grúa rojo grúa no el rojo vintage no tengo niñas ¿Que si es normal? ya morí todo un año no se lo ha cerrado nadie esta por aqui esta ahí justo a los puntos dobles ahi esta se han chocando los rojos se han chocando los rojos ¡Toma! ¿Dónde está el Rubén Devo? Es de los cojones. ¡Noooo! ¿Estás imbécil? ¡Se ha ido! ¡No! Yo no sé si Rubén Devo sigue por ahí vivo o se ha reiniciado ya, ¿eh? Pero... ¡Te ganaron el último momento! ¡En el último puto momento! ¡En el último puto momento!